El ritmo alegre y contagiante Con sentimiento y cariño Así nomás Nunca pensé que sucediera Este amor que no lo entiendo Enamorarse no es un delito Porque te adoro, ay madre solera Enamorarse no es un delito Porque te adoro, ay madre solera Si te engañó ese mal amor Yo borraré tus malos recuerdos Pues tu pasado a mí no me importa Porque te adoro, chica de veinte años Pues tu pasado a mí no me importa Porque te adoro, chica de veinte años Sentimientos encontrados No puedo juzgarte Que seas madre soltera Lo pasado, pisado y olvidado Que comience de nuevo la función La función del corazón Con mucho cariño Los príncipes del amor Tú eres mi vida, mi mundo entero Si tú me faltas siento que me muero No tengas miedo No tengas miedo de lo que hablarán Porque te adoro, ay madre soltera No tengas miedo de lo que hablarán Porque te adoro, ay madre soltera No te dejaré, siempre te amaré Porque me haces feliz Por ti descubrí todo el amor El amor de verdad No te dejaré, siempre te amaré Porque me haces feliz Por ti descubrí todo el amor El amor de verdad Bailamos, 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 bailamos así Esa vueltecita, esa vueltecita Vamos Nelson Bustamante Y la peluquería Salazar Lo mejor de lo mejor Con alegría, con alegría William Muñoz Y Charlie Burga Ahora sí para todo el Perú Con los príncipes del amor Infoproducciones